estaba bien mío mi stream, mi stream va, 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 que a todita lo que estaban en la entrevista ay, pero ahora mi se me está dañando loco lo mío también necesito que yo pedí uno yo me quiero comprar uno yo pedí unos yo pedí unos cuando cuentan 50 dólares mamá, mamá, mamá mamá, 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 mamá entonces tú le eliges a él ¿quién? tú eres loco, Dasi tú, tú eres loco, tú estás loco tú quieres perder tú, quién tú estás bien mío, tú estás loco, compadre loco, Dasi, tú sabes que eres el que sabe más de todito nosotros déjalo hazlo así por el ah, nada, sí, eliges a él que es roto la verdad ay, no, es loco ay, no, es el, 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 tú estás loco eh yo sé el loco ya, cal ay, de dios deute support vamos a ponerlo vamos a la última, no sabemos deute support deute support, ¿te quieres saber por qué? activa 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 tú quieres saber por qué tú eres un po' porque su po' es como quien hizo lo mismo que frago un 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 ese no es un cheat es verdad ah, porque tú que por qué, porque pero me Bueno, yo no me quitaron más de vida Pues ya pasa, yo no me quitaron más de vida Tampoco 12 segundos, 10 5 segundos, Phantom Dasi, lo puedes poner en internet, si tú quieres Ah, pero líderes, Dasi ¡Dasi! Vamos, vamos Dime Tú la vas a la compra, loco Yo la compro Entonces tú le das a la vaina de comprar, chugoli Cuando le das a la vaina de comprar, le das al triángulo de una vez O sea, mira, mira, mira Esteban, tú no vas a dar a vaina de Esteban, vamos a ver lo que nada Que tú no vas a dar a vaina de Esteban, vamos a ver un huevo, no compré nada Yo no voy a comprar nada, loco Yo voy a dejar mi baile en mi cuarto y yo No te desesperes No te desesperes Amigos tuve yo mamá colito plebite tuve yo mamá colita o plebite tuve yo mamá colito plebite no quito el de letras trío may vitrio wey qué lujo que nabuco ching 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 dime que yo estoy haciendo directo que yo estoy en el diablo me está disparando me está disparando mediados tengo que entrar bueno ya que estamos lejos de las puertas dejame poner el control acá siguen contratando con raya maldito si hubiéramos con fuego en raya loco hubiéramos jugado ningún torneo y lo que quiero es subir pego y rango yo que bien tengo cero que pago el ranking es que el pincel de esta abuela yo creo porque yo que ve este invento jugado el torneo de la de paga la de paga ron pero fue en esta cuenta pero fue en esta cuenta de la otra cuando estaba maldito huevon del diablo ajá y en esta cuenta cuantos juegos el ranking tiene en esta cero yo jugo un torneo en esta cuenta no, el del viernes quien lo jugo tu hermano pero me dientro volvando un por eso no, no dan no, no dan es que tu hermano ya vamos a poner un torneo acuento con multis acuento con multis acuento con multis acuento con multis acuento también que no viene gente así que vamos a concentrarme que yo dije que viene gente así que vamos a concentrarme hay cofre en torre hay cofre en torre caigan tu doris tengo un tac tengo tac mira uno ya da si no tengo arma da si mira hay un cofre aquí yo te cubro tengo tac ok ok hay cofre coge el de abajo coge el de abajo coge el de abajo voy mirando para tac tengo un fit y me voy a dar me voy a dar da si a mi da si a mi da si a mi me estoy dando fit y te aguanta te aguanta baje baje ¡DACI, DACI! ¡CUBRE! ya me deja de la caja me deja de la caja me deja de la caja voy a traer ustedes voy a traer ustedes ven, 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 ven cubre, cubre, cubre loco ya pero loco tengo estoy arriba he trancado de a cia estoy mal ¡O MI, O MI! estoy bien, estoy mal me quieren dos, loco te robamos bien un tiro, un tiro, un tiro no puedo estoy a uno de vida loco no, no, no a todos te de ahí ya me vas a ir no te pongas ahí que te pones en el caja no te pongas ahí que te pones en el caja no te pongas ahí que te pones en el caja es después de coger la tarjeta yo creo que sí yo creo que sí ay si yo te he peleado con otra gente así, así, así diablo, dara Slim no, 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 no no, 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 no no, 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 no מת loco espérate, que hay gente aquí gente, ¿quién, qué hay gente aquí? gente, que te estamos esperando Angst parece que esta estandando Hidden Tiene caído. En la mía quedan 20. 25. 19. 15. 15. La mía quedan 11. 10. 9. 8. 8. Coge la mía primero que está en la puerta. La mía mejor que la mía está más. Está así de por ahí. Buena mujer. Buena mujer. Yo creo que usted puede ir para... Yo creo que no puede reír bien, caray, yo creo. Yo creo que no puede reír bien aquí mismo. No, no se puede. Yo creo que él pueda coger el voto de las 3 casitas. Y llega aquí. Si, las 3 casitas no hay gente. Yo loco, ojalá que no. Que hay en el pile gente en la casa. Y que nos revive ahí en la selva. No callo gente. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Que nos revive en la selva. Si yo voy en bote. Ajá, y nos revive en la selva. Como yo no cae mucha gente acá. ¿Dónde nos revive en la selva o cragis? Voy a ver cragis, si hay gente en el paseo. ¿La zona está o qué? La zona ya va a empezar. Yo voy... Aplausos. Ya. ¡Mira, gente, vací, vací! ¡Mira, gente, vací! ¡Mira, gente, vací! ¡Mira, gente! ¡Mira, gente! ¡Mira, gente! ¡Mira, gente! ¡Mira, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, v researchers! ¡Vamos! ¡Mira, chicos! Yo estoy lejos, loco Pero úsalo como quieras Ven, 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 ven Ven, ven Ven Ah, tú tienes más tensión, ¿eh? Sí, sí, ven Voy, voy, voy No, loco, caí más mal que el día Vuelve, ven para mí Ahora sí Tengo extra lechuga aquí Ya, pero se la llevan, loco Toda la lechuga se la llevan La afogaste ahí, Steven Dios, muero Atívala, atívala Ya no tengo más madera, dale madera Yo no tengo Ya me veo Corre, corre, se va a pagar Ay, claro, ya No, yo estoy corriendo lechuga, no sé Solta un fuerte de lechuga Yo tengo Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Toma, toma Toma, toma, toma Mira, mira Mira, mira, aquí hay maíce Maíce Yo la dejas en lechuga, uno Tilapia, tilapia Es que hay lleno abierto, no Tilapia Aquí hay más de todo Coja, coja la venda que me soltaron Tío, ¿cuánta lechuga tú tienes, loco? Qué maletuda Tío, mi silla No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ese carro, coja, coja Ese carro, coja Ese carro, coja Este camió la vida Este camió la vida No El de mandar a la rinca de la vida Nosotros no morimos No ¿A qué juguetas? Mira cuando le queda la zona No 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 Ahí tiene que haber carro Mira uno más Sí Pile carro, pile carro Aquí hay otro coca Ah, no, una tan fuerte Le doy la ¿Qué? ¿Esto venden? No, no, no Vamos a tener el flash y vengan Espérate, espérate Vamos, vamos Está pichado, está pichado Este también está pichado Ya, loco, se tiraron el flash en mí, loco No Cojo una piedrita aquí Que, no me se le han cura Que lo me quino rápido No, no la uso Espera Steven, espera Steven Espera 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 Llegan rápido Ponde en mí, si no muero, loco Venda, venda, venda ¿Es allí venda? Bueno, no, tiene que ser un solo A mí me quedan dos búnkers Diez venda, diez venda, diez venda Ufa, el Franco de Mandalorian El Franco de Mandalorian, loco Bueno No, tenemos que llegar rápido No sé Cinco tics Vámonos, vámonos Loco No Mami, mami Cógela, cógela Va a quitar el duendo ahora, creo Cúrate, Angie, cúrate Tengo rayas rojas, loco 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 Está como Scoopy también Tengo rayas rojas, loco No, 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 no No, sí que tengo rayas rojas Yo también Y dos once tenes ¿Qué cura tú tienes, Steven? Un botiquín, cuatro manzanitas Y dos lechugas Eso no complico las mutaciones Óy, un botiquín, cuatro manzanas y dos lechugas Trata de llegar rápido Tienes que llegar rápido que nosotros tenemos cosas de bounce Pero a mi no me quedan tantas curas Casi tenemos muchas Cofre aquí Cofre aquí, cogele, yo me tengo que curar Ahí arriba Cúrate, cúrate, cúrate Ángela vamos a tener que usar tu y yo loco Espérame, espérame Un botiquín Datelo, datelo, datelo Imitando a mi botiquín, loco, yo ahora Ok, me lo voy a dar ahora Espérame, espérame, yo te voy a preguntar Me estoy dando bot, me estoy dando bot A mi no me hemos quedado una venda, no, yo la tengo que usar, loco Úsala, gase, úsala, que tú llegas Ven a ti, ven, ven Aún así yo creo que yo muero, loco Ven, 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 ven Let's go, bro A uno de vida llegué, no tengo más que una cura Este me quito por el po Peca, 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 corre, corre A usted le quedan cura Peca morado Dame uno, dame uno Buena, buena, buena Lleguen, ven, ven Lleguen, ven Lleguen, ven Aquí llegan, aquí hay gente, ya Pónganse pique en el camino No, yo no llego, loco Tu llegas, ven Mira mi vida, loco Cárgalo, este Hile aquí, bájame Ahora bájame con el gancho, con el gancho, ahora Cárgame, cárgame, me voy a hacer todo Tu llegas, chula Tu llegas, chula Tu llegas, tu llegas Lleguen, lléguen Tengo feliz Lleguen, sitten Loco, de vez Hay paus quito Hay pilen залur Hay gente aquí, loco Diablo Bien sniper en la epa De una ventana Vete, 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 vete Me va serial, yo creo Me serialaron, solo dice la partida Llegue el plan de baumatio nosotro compadre ya me ojo que va a iniciar en ese fútbol empiezan esa gente nos odia en la partida en plantas porque esa gente tiene que estar vivo ahora mismo y disfrutan, su tiro vamos a ver, este de nosotros Peviti! 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 La persona con más puntos en arena de esta temporada se ganará 10 dólares y también hay un torneo interno de 10 dólares. Después les explico cómo será. Bye. Si veo que hay buena competencia, lo hago en el top 2 también y aumento el premio del top 1 en puntos. Piénsalo. Bueno, yo voy a poner una pila de arena. ¿De qué están hablando? No, hay cosas que no lo hacen. ¿De qué? Van a dar 10 dólares al que sea más punta en arena del plan. ¿Y va a ser el nuevo interno de 10 dólares también? ¿Pero cuándo? Que no sé, compadre, y él dijo quién sabe. ¿Pero al que sea más punta o al que tenga? El que tenga más punta en arena. El que sea más punta en la temporada. Cero el último apuntó que yo, loco. Pero cero, cero el último apuntó que yo. Llegó al Champions el primer día de la temporada, loco. ¿Primer día? Primero cuatro. El primero cuatro de la temporada, perdón. Pila de día. ¿Quién cae en torres? ¿Quién cae en torres? ¿Quién cae en torres? Yo, 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 yo. Caemos, 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 caemos. Caemos, caemos los dos. Ahí hay con ustedes dos. Sato, sato, sato. ¡Caigan ese pan! No, jáquen. Yo caigo con esta arma de aquí. Die... Diez siete dos veces. Den pie del azer. La enpile del azer. La enpile del azer. La enpile del azer. para que los ven 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 la bala de señis es el tu no tienes que la bala de señis la gente abajo de nosotros tiene táctica no bala de señis yo no tengo hay un fit allá yo no tengo el tal hay que matar uno de estas gente que estan aqui abajo se estan tirando fitis si quien esta conmigo yo pero un poquitula si ahi hay un diablo loco baja 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 loco a través de la pared que fucking mierda craquea uno craquea uno craquea uno craquea uno me estan cruzando me estan cruzando me matan aca tengo explosión tengo táctica yo tengo muy poca vida yo tengo muy poca vida si tenemos que matar uno de esta gente yo me fui yo me fui vete 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 voy a tratar voy a tratar voy a tratar ya lo estan cambiando creo yo tengo el phone vamos para atras ve calvin estan arriba de mi voy a tratar de aqui me voy no 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 Ya no me puedo mover de aquí, eh, yo te jodí. Ni madre de la... Te muevas, te muevas, te muevas. Tú llegas, tú llegas, tú llegas. Sí, él llega, él llega, él llega. Espera, te estás cayendo atrás. Que me caiga atrás. Él no me va a acercar a mí, tú eres loco. Dos flops. Bueno. Ya. Hay que olvidarse de las tareas de este clase. Tienen que jugar estos partidos todos. Yo salí de ahí ya. Vamos. Me están mirando a los de aquí. ¿Cómo están los de un dúo como antes? No sé. Ya como quieren que va a haber Madrid, eh. Este río en julio. Vamos por la otra casa. Ya, me están dando loco, los freaking balls. Tengo Splash. Let's go. Río, río. Buena. Oh, let's go. No queda mucha gente. Fusil vele, chula. No, 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 no. Hay que... No, no, no. Nada más... No se me hubo un montón para acá. No, no, no. Ah, bueno, no. Ya, top, top, top. Tengo Splash, ya. Tengo Splash, ya. Zero point. Bueno. Esa gente sabe que yo quería aquel ataque, creo. Ok, dátelo miro. Me voy a ver si lo. Yo no necesito un mini, loco. Let's go. Pero me lo voy a llevar. Ven, loco, para tirar Splash. Cuidado con... Cuidado con entrecacitos. Ven para acá, ven. Vamos a ver si te van a buscar. El de bien, si tú vas a hacer esos multates. No, no. Un baile. Me gustaba la cuasta. Solo avena. Deboel Silence, estas jugando a todo la arena. Llave de los mini. Deboel Sol. Dez... ¿Salen? Silent. Vamos a por tres casas, y después... después no vamos no no tan cerca ustedes no con el bote y voy a estar poniendo más unidad lanzar si hay gente hay gente Hay gente aquí adelante, hay gente aquí adelante, guacheado, en la gasolinera, me vieron, me vieron, me dispararon Vamos a tener que usar a Rift, vamos a usarla, vamos a usarla, ven Si ellos vienen, vamos a tener que usarla Ven, ven, ven Para mí que te da suelo esa pana Sígueme Vamos a entrar con ustedes Ni madre, ¿por qué le da miel esa patineta? ¿Qué pasa? ¡No llama! ¡Una llama! Ve, 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 que con Iseta sigue el tía ¿Está bien? Se la dio el tiempo antes, tíban, míralo ¿Quién? Da así No No se le fue el chapo, un segundo, no sé Ah, no, soy yo la vi ¿Qué me llevo, tíban? Da, ¿qué? Mira Espérate A ver, curate primero Dejo el alpón, ¿verdad? ¿Cuántos minios hay? Diablo, no marcarga lo debo así ¿De el alpón o debo? Tengo dos Soy full de todo, prácticamente Dos flashes, dos crocs Y te miro Voy a coger piedrita y voy contigo No, con una piedrita Está el de coliseo, con una piedrita y ve para zona Yo te voy a repartir más Y ese carro Es el carro atrás de ti, señor Sí, yo sé Ya, hay que lootear la parte más que está de coliseo Te ojos afiliando No queria No te muevas No te muevas No te muevas Ven, no te muevas 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 Yo voy a la camino propia, parate bonito, segundo. Necesitámoslo ya más. Venga. Casi, 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 fieeeeen. De una skin traiga, el de yo siento pavo, dura. Que se, yo lo abrace. No, yo me lo llevo. Toma esto, toma esto, dame. ¿Le dieron un coliseo? Muy bien. ¿A cuándo? ¿Cuál es donde está el de loco? A uno, a uno, no, no. ¿A dos? Si le quieren loco el día, amor. Vamos a zona, vamos a zona primero. El día rumbo en cada zona, loco, para. No, no, no podemos pelear. Aparte estamos de ventaja. ¿Cómo? Si yo no quiero. Vale. Como quiera, el compor le da, el cudo y vaya. Lo que yo no sé cómo odiando es que la gente está tocando tan lejos, bro. Sería mala suerte. Mira, esta partida se está amazando todo el mundo. Esta partida se está amazando todo el mundo. Esta partida se está amazando por ley. Mira un piste aquí, toma esto. Hay gente aquí. Vamos en el carro, corre. Maneja tú, maneja tú, maneja tú. Vámonos, vámonos, vámonos. Montes, montes, montes adentro. Date, 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 date. Está buscando por ahí. Tranquila. No, 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 no. Ya no, no. Ya no, 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 no. Tú cojiste lo más que yo te di, ¿verdad? Sí. Ya me quedo con toda la gente. Ya me quedo con toda la gente. Ya me quedo con toda la gente. ¿Dónde está la zona? Vamos. Ya el ca. Yo te quiero lo cual. Está así y me ha asentéllate. Pa'ca' pa'ca', pa'ca'. Voy por ahí, rayo. Dale, dale. Que dejan trae �ja. Este Rasgo, lehote. SEE TAMBIAN TAMBIAN LISTRE NO, o por el carro NO, R roughly NO, YIC ESÁ TRIAPITO ¡El dios! Mira que es posible Igualito, loco Igualito Le di un zumbón Tenemos que subir la montaña Corre, corre Plicamos arriba Vamos para mirar el top Cuidado por la derecha No Podemos ver Miren ahí donde están los botes No vienen, no vienen Creo que no vienen Saben tener un nombito, loco Y ellos saben que estamos aquí por el carro No vienen me pensaban que era muy bien Vamos para allá arriba Vamos para allá arriba Si, si, parece que yo voy Ya nomás tengo 1.000 Tengo 3 Toma Tengo 2.000 Tengo 3 metros Vamos para la montaña Tengo 3 metros Vamos para la montaña Tengo 3 metros Ellos van para si van a la montaña Hay gente arriba Vamos para que cierre Hay gente arriba Vamos para que cierre Vamos a ir como si fuéramos para el draw Vamos a ir como si fuéramos para el draw Vamos a ir como si fuéramos para el draw Toma tu guarda el mar 5 5 5 3 Ok Yo creo que tu puedes coger el draw No se la que lo coge Me voy a quitar al pin No coge el draw No coge el draw Vamos para allá atrás con su fogata. Tengo chavide, ¿puedo? Llévate el musil, mejor tú. Llévate el musil. Porque la ata es muy lenta. Dame la choc. ¿Puede que es madera? No, no, es para coger la fogata. No, no hay un plant aquí. No, no hay un plant aquí. Ya, déjalo, si no nos perdemos. Pájala, ahí, Luz. Después, ven. Vamos. de contra bouncer yo tengo otro también tiene 4 TNA BIN TNA BIN TNA BIN TNA BIN TNA BIN TNA MIL BIN No si era MIL que era un gameplay Ah hermanito FKING BASKET BLOT Me sube a 10 y me bajaron Yo estaba a 50 del centro Me sube a 10 y me bajaron E' porque si te nes a BIN loco T'arrasando Si se te quejamos todo TNA bIN TNA BIN HEDDEN CARO Que hacemos ? C переход Nada, nada, si nos vienen le peleamos Mena si te pueden coger estos drugs Son dos Son dos, por ahora son dos, son tres, son tres, son tres, ven, 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 baja, baja. ¿Dónde quedes? En la calle, donde yo maté. Allá, yo bien se acabo. Bueno, si ellos ven que cojiste. Vamos a hacer tiempo, vamos a hacer tiempo y vamos a esperar que el otro caiga, a ver, entre aquí. ¿No pongo un coro? Eh, sí. Meta aquí, da, sí, ve, pate aquí, de donde yo estoy. Baja la cabeza, un chisme, el de mi mamá. No puedo, estamos quedando así. Ya te he un chisme, acá, para donde yo estoy. Ya, quédate ahí, yo me voy a poner arriba. Tenemos o no, nos quedamos aquí mismo. Tengo ahora, está haciendo un pronto. Loco, Free Fire se copió, César. ¿Mm? Que Free Fire era el que copió. Lo que hizo, vay. Sacaron la skin. ¿De qué copió? ¿De qué copió? Me pieron la skin de DETENTATION y de Six Night y de Six Night para Free Fire, perdón. Ligi. Forme y, volve. Como le meteor como solado? ¿Qué? yo metido en tu veración por un momento no estuvieron volviendo a la venta lo que yo no sé por una sal que me matan siempre de primer y yo no es sano y pues lo que yo no tengo al malo no porque eso no que no va a grifiar la partida crimi eso es que no va a grifiar la partida porque uno de nosotros no va a tener algo también es verdad lo que se sabe por uno cae abajo porque nada más caiga uno en la torre ajá y tú abajo de la torre y yo caigo adentro de los edificios no está mal si no son 5 tops de 11, son tríos ya si se le ganaba muestra partida el maldito francazo loco, este pan a la mierda el problema es que este multiplataforma déjame ver, déjame ver el, el... ¡oh no! si fuera consuelo y no tuviera mucho ya, aunque eso fuera un mundo yo me quedo poniendo el tonismo, bro, que me quede bien yo me voy a quitar mi de tonismo, si, yo no voy en el tono tú lo tienes pagado por completo yo lo voy a poner en tritanopia en tritanopia si tritanopia tritanopia al 10 pero se va mal en el tono claro, compay el juego se ve mejor en general entre mi simba que todo yo me voy a quitar el tono no, p*** de mierda eh el diablo, ¿cómo tú juegas? chico, padre ¿qué es yo? si, ven ven, ven, ven ven ¿y hay que tener música? yo 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 quiero ver el otro, pero aquí no es nadie viendo el video de Klikst diablo, me la guiétu viste? si no yo soy el que tengo un parque en los tres, madre, loco yo soy el que tengo un parque en los tres, madre, loco que ya quito ahí tú me pon, yo subí, ven, yo subí loco, pero, tinta pon, pon zona para ver aquí, pon la zona para ver hay un parque en los tres, nadie oye, soy loco, se ve bien, oíste, loco ahorita no perdí está, sí, está aquí no te muevas hasta ahora estás solo no, es un tribo y me vieron es un tribo y me vieron no, es un tribo y me vieron no, es un tribo ven, 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 ven aquí, aquí, vamos por aquí aquí, aquí, ven No me hace otro Eso también me está Claro, no paso por ahí Ponte aquí, que no pueden derrumbar Ponte aquí Voy a irte ahí, voy a irte ahí, ángel Voy a irte ahí Abajo, abajo Uno, dos, tres 35 Vamos a... Este me marca la zona Yo lo muestro Ahí Ahí Ah, no, tan cerca, tan cerca No se vio No hubiera que le podamos hacer tumba tumba No, no, no Escucha lo que vamos a hacer Escucha lo que vamos a hacer Ven, ponte aquí conmigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Ok, ok, ok Ahí va No, no, no Estoy llevado Estoy llevado Están haciendo focos Usa a shot, güey Estoy bien, estoy contigo, estoy contigo En el box 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 No, 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 no. Por lo menos, 16. Está bien loco porque es más fácil jugar con el de consela como de ahí. Perfecto. No se loco. Me voy a poner combo de drops ¿Puedo combo de drops? Esto por acá Ese es que yo quiero que salgan para comprármela Eso no va a salir ahora no, eso va a salir todo tu navidad 4-5-02- energia 3-2-2 Si nos hacemos 100 puntos plus, somos tríos. Loco, no debes ganar ninja, loco. Que no, que ninja es un rock, loco. Volví. Loco, Frank, mira, le voy a desigar. Ya, a mí no me importa si no estás viendo mi stream. Mira. ¡Ninja, loco! Que le gusta vivir desconectado, loco. Obviamente cuando no hay internet no está conectado. Pero es que le también le gusta vivir desconectado. Que el Joker. Ah, ¿qué le es? Que le es cerca del día de enero, jugando por el oculto sobre el día de enero. ¿Cuánto ha visto que lo he conectado? Ahora estamos en clase, loco, ahora es súper diferente. Pero antes de que yo llegaba de la escuela, de las 4 de la tarde, Apera a unos y pico, a 10 pico, y te lo damos. Así. Y tú no te lo usas con las 5 para adelante. Menos la daily que no la vas a poner. ¡Juene. ¡Vaya! ¡Vaya! En tax. ¡Vaya. Se cae abajo, se cae abajo Ese ni tengo Yo nada más tengo una pistola Hay pide gente abajo aquí No, Lassi, no Lassi, ya andé ahí No puedo Salí, salí, salí Salí, salí, salí Salí, salí Meki, Meki Steven, júntate Se están andando de la madre esta gente Tenemos que ir para detrás Estime, mamá, no de aquí Llámelo No, no, no Ven, ven Ven Me Corta Te le chiao, guacha, guacha marcha, guacha ... ev 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 Veterans ¡ чем jobto la barra?! plugin re Ternos A Lockot ojalá al diablo y 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 42.000 puntos en arena quien? Alice mira vamos caer juntos, vamos caer juntos, vamos caer juntos, vamos caer juntos y 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 pero llévate la play y quédate allá o te gusta ver en tu casa sabes lo que es en tu casa tranquilo que no te jodan tu eres duro pero por tu casa reconoces desde ahora que si yo que es que es que lo deje a jugar a tu muchacho lo que es que es que lo deje a jugar a tu una alegría del señor una alegría del señor yo creo que estoy conectada ahora a la hora que se acaba el duernet pero de la 2 de la 2 no pasa de la 2 pues le cuela mongrel is back en la casa de valenciaga hasta la te dejaron dormir y 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 no 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 vete 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 no me sale tu canal loco y i y y no me ni le pein a iri no calles tengo una bala de copeta pero que me están cayendo atrás loco no 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 yo estoy bien no, no, no estoy bien no, no lo estoy haciendo hablaste pero esta gente se informa estamos en mini yo también quiero mini necesito no estamos en mini necesito no no vamos a ir sola como quieras vamos a ir sola como quieras no no vamos a ir sola por un rato mas loco loco llevate de mi loco yo estoy saliendo ya yo estoy en chile es que ellos no estan esperando me estoy bien toma yo puedo salir creo tu no 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 creo que si que me muero yo creo que se acuerda que se la vía pero lo mandan no se yo creo que ya no se en verdad llévate de mi por favor no 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 es no 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 hay nada que hacer No hay nada que hacer Este pantalón no es mío Mira a Guasal Ese Yo le pongo a él A él me da pipí No a mí me da pipí No no es mío ¿Tú me lo tienes que matar a vieja? ¿Para cuándo? ¿Para dónde yo voy a salir, Joby? Si se lo quiere Poco para adelante Me va a dejar mi ropa, déjalo ahí ¿Y por qué cambiaste de plataforma? ¿No lo entré un día a 20? No, o sea, yo lo pongo en YouTube ¿Por qué? No, ese no Ese es el que está ahí Este es el que está ahí El que está atrás del verde El que está atrás del verde Mira el verde No, ese no, aquí El verde esmeralda Ese verde Atrás del verde, blanco ¡Esteven! ¿Qué pasó? Está hablando con mi abuela, loco Estaba hablando con mi abuela, loco Ese es que tú no te voy a tirar un... Ese, ven Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Espera, casita Casita, casita No, me diste caí mal, loco Algo ahí No, aquí No, aquí No, aquí No, aquí A ver lo que a quien No, se le da así, loco Tú no lo puedes decir más temprano Es que estaba contando, loco Mada mía, mada mía Ahí me lo puedo, lo mío, me lo puedo, lo mío Una pregunta, mada mía Una Sí, 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 sí Un abrigo que vino blanco en la mochila También, mami Mío, ese Mami, es mío Si, sí, sí, es mío, ese mío También es mío, sí Sí, mami No, eso yo lo cogí desde aquí No, eso no lo tenemos al lado Es mío 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 Mami, un abrigo Grande Blanco ¿Dónde está? Un abrigo blanco Con capucha Sin... Sin... Que hay que subir el chíper Que vino en la mochila mía ¿Dónde está ese abrigo? ¡Ay! Se lo van a perder ese abrigo No, no 26 guay a uno Bueno Eh... Lo compramos en Belkin Ellos saben que estamos aquí Tenemos que irnos para... Hacemos un... Que están nuevos ese pantalón ¿Ustedes quieren ir para plantas? No, no Claro, ¿por qué? ¿Cuándo yo le iba a poner? ¿Por qué edad? Yo le iba a poner Viquelden 31 Para el compañero de Wilbur Porque no tenemos escudo Que así yo Vamos ponernos por en el camión ¿Pero me dice que están cuatro mingles? ¿Qué? ¿Eso fue Vito que me lo compró? El camión. ¿Sabes lo que deberíamos de hacer así? ¿A ver? Como el otro día después del camión. Digo al otro día cuando llegue. Cuando llegue, al otro día. Soy de Brianna. No, 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 vamos a echar a nosotros. Yo creo. Esa fue la nueva, esa fue la Jey. Sí, sí. Sí. No, no. No estamos a usted. Pero no me he colocado. Es la, no es de la mochila mía. Pásame la mochila y va a hacer la ropa ahí entera. En la cama. Ahí es ropa sucia y ropa limpia. Güey, es dulce y clope. Sí. Sí. Mami, ¿cuándo le voy a dar la cabeza? Cuando estábamos ahí mismo, mami. Espérame, espérame. Es muy Cesaro- Si quieres pedir que te maten, vas a ir a hacer el mes de aquello. La que me da. Porque quedó hacerse même. No. Suponía son las viejas. Ah, yo, como de mal. Capacita, meu. Saludas, ¿qué? ¿Eosió? Sure, sí, me dejó que se es ancorable. Ustedes son los,卡ia, si se calleras. Quédense aquí detrás mío, para que caiga. Este te lo trajo a alguien, ¿no? Sí, hice mano detrás a mamá. Sí, vamos, mamá. ¿Qué es tu hermano? Cuidado. No, 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 no. Volando. Sí, volando. Ah, no, pero se lo volvió, se lo volvió. Más, te dije dónde la mochila que la va a hacer. Mira, ahí, ¿dónde está? Abajo, en la mesita, ahí en la mesita. ¿Quieren ir para planta? Yo le doy. ¿Quieren? No, 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 no. Vamos a hacer, podemos darle. Sí, yo le meto el chiste ahí, ¿cómo lo usamos? Sí, sí, hombre. Eso, yo lo puse ahí, está en la mochila. Vamos a poner aquí que esa gente está en atrás. Yo lo puse ahí, se remió, está en la mochila. O sea, nos ponemos ahí arriba, porque la gente está en pa' allá atrás. Mami, la mochila, te lo dije, que está ahí abajo. Y parece que están peleando, pero... O sea... O sea... O sea... Ojalá que no pongan las marcas, si pelean las marcas, que no arruinen todo, no van a ver. Primero vamos a ver si mueren. Vamos a poner... Sí, están volando. Se van. Esto está limpio, se lo tienen. Sí, va a hacerlo ahí, va a hacerlo todo ahí, en la cama. Va a caer en la gasolinería. Un abrigo ese, abrigo, engaño. No, no lo veo. Ay, no marcan, ya lo puedo. Lo marcaron. Ya ustedes saben dónde están, cojan ahí. Hay uno en la gasolinería. Me recuerda, puedes dejar que te ponga en medio, te tienen en medio de una vez. Flandea, ya no tengo. Mira, lo ha ido así. Volando. En el aire. El aire, el aire, el aire. Ah, mi tima, maneja el cuarto. ¿Cómo a caer? 39. 39, veamos. Bajo, me han agujado. Está creado, el pano. Huevo, estoy abajo, estoy abajo. No le perece. No le perece, no le perece. Fíjate, loco. Fíjate, no le perece. Vale, no le perece. No puedo, no puedo. Ya. el otro me está dando NO PUEDO BAJAR LOCO NO PUEDO BAJAR LE PROMEDIDA LOCO ¿QUÉ ES ESO? ¿TE CUENTA URO? ¿TE CUENTA URO? NO TE ME... NO MAMI ¿Para irte pronto? ¡Para irte pronto! Buena el flop en todas las manos Loco, ¿cómo vamos a ir a luchar a esa gente? Blando Esos pantalones es nuevos MAMI NO ¿Para qué me voy a poner? Estás apagando yo bolitos MAMI Vamos a ponernos super con el driver con el driver loco me olvido que soy de Vice, di que SO EPIC, REMOTE FORNITE ON CONSOLER que significa eso? si sabes que yo lo encontré, si sabes lo que me costó? que loco loco que que significa eso? que? di que SO EPIC, REMOTE FORNITE ON CONSOLER supuestamente que han quitado el fone de consola, pero eso es mentira ah, eh? di que quitaron el fone de consola, pero eso es mentira di que va a lo de eso el play no, es mentira loco y no se tiene 35.000 puntos loco 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 no es loco Betten apartment hablaros masuk y Ash yo sabias que te debes comprar un superhéroe hombre en verdad puedes comprar tres superhéroes no bueno Oh, no, 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 no. ¿De qué viste hacer eso? ¡Ah, bien! ¡Y vamos! De, de, de casco Pero solo ¿Qué tu crees? De eso Albo Albo Mira este loco vamos a hacer Rete Ya loco Vamos a llegar a los 10.000 En esta partida Loco Es solo un millón Vamos 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 Esta bien Tranquilízate Quedan atrás Atrás Yo no puedo caer atrás Esta viene esta casa Te van a caer El Picasso creo No tiene gente ahí Uno Lo puedo matar No 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 Wow, no lo veo. Wow, no lo veo. Alright, yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. ¿Eres amores? Yo estoy trasero deочно. No hay para youtube. Voy a cenar 02-2. Para bañarse para mí. Voy a jugar con goingos a las atlas. ¿Qué es Hypney? ¿La Hypney está pasando? ¿Eh? La Hypney está pasando ahora mismo Yo creo que después, cuando terminemos las dos partidas podemos jugar un par de Hypney, loco, y doble aquí ¿Y cómo se va? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nosotros lo que podemos hacer después de esta partida, meternos para Hypney, ¿verdad? Ajá, ahí vamos a içerir. Y después, después de esta partida, o sea, después de esta, 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 Nos metemos para Jaime y jugamos la ultima cuando hay Galaxi, para tener ley Mira después de tener, jugamos la otra de Azkashy y después de la otra jugamos a Jaime Skulls Ok Vamos para Jodis, vamos para Jodis Si que yo lo voy a prender para acá, para ganar que hay Porque Local Ven� Yo no tengo que hacer eso Loco Lago animado Ya animado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se viene el test de casa? Por favor dime que te te escucharon todos los billetes. ¿Este? Después de los 2 partidas que no tienen el problema jugar a Hainez Pudri. Claro... ¿Y después? ¿Qué te vas? ¡Holy, choly, choly! O hasta la misma hora que se acaba de acá. Ajá, entonces después de todas las partidas que nos quedan, nos jugamos un currucho en Handnake. ¿A la que ahora se acaba la Handnake? A la misma hora que este torneo. Pero que, nada más nos quedan dos... Olvídalo este peluco cuando terminemos, ya, ya. Pero se me están dañando el origen. Yo pedí uno allá. Tengo gente. Mira uno ahí, mira uno para hoy. ¡Arriba de mí! Se mató. Se mató, se mató. No, 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 no. Voy a ver si hay que subir aquí. No sé para no matar a los dos. ¡Tú puedes venir conmigo! ¡Hey! Bueno, me voy a matar. Voy aWow... Voy a ayudar, llegar. No, no, no. ¡No le da! ¡No le da! ¡No le da! vamos a jugar a la última horita, vamos a jugar a Hype Nights no, vamos a jugar a la hora para allá que nos queda uno en estos no hacemos 30 kilos ya cuando vayas por detrás de un enemigo nunca camines de esta manera, ni de esta manera ya que el enemigo te puede escuchar fácilmente mientras vas a subir, camina apuntando así tus manos escucharán menos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Gracias. Mira, no te voy a hablar mentira Ahí estoy grabando con el celular de la frente O sea, me veo por lo menos Lo de esto Papi Rock, güey Sí Gracias. 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 Eso se ha freí de ustedes más mala que el hambre ¿iphero el galera está todo en la que muchachos aquí? ¿Pándo vamos? laşaremos el INERIALRO. ¿Por qué pasa donde vamos? Es que el galera no quiere caer en plantas por los que tienen en planta Vamos Claro, pero la primera partida de nosotros Ya Ustedes se acuerdan No Pero si queda menos tiempo, andalo Yo creo que una otra no me ha llegado Mira acá no es el chiqui Yo creo que una otra no me ha llegado ni el lago Yo quedé con Steven Ya pero me salió un franco Estoy en clock tower y me salió un huracca I'm dead No arma No arma, no arma 62 wide, 60 wide 65 wide que esta ahi parando a DASI Ahora al finista ven la DASI Yo no se, yo tengo un X Y están abajo loco, curándose ¿Ves? Pero se curan la pulo Oye, te trae el campo Me mató ¿Dónde estas saliendo? No te tenia que meter así, mi hijo Yo me metí, ellos me buscearon O sea, estaba adentro y ellos me buscearon Steven 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 loco le dije a la misma edad, si no le busque peles a la gente loco no, yo no estaba jugando pelea loco ¿Destuyendo sangre de gasolina? para ver si le das loco porque estaba pasando por ahí loco porque lo bloqueé, porque estaba enfrentando por ahí pensaba que tú estabas mira, yo entré sin armas el tío me fue como muchísimas balas con una shotgun, después de un medkit y el de una cabeza me dejé con el tigre y el de otro en la cabeza y el tigre después puso el tigre y tenía una bala hola muchis amada, loco no tiene bala yo no tiene copeta, loco, yo no pude nada ya me metí a mi esposa 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 déjame cenar loco ¿estuyendo? ¿pero no se le puede estar? mi hermano, pero yo no sé nada tú no vas a ser después de la jaena la terapia me ha comido bien y este nada, porque yo también de la tuya la media, ¿verdad? ¿cuál es la tuya, mejor dicho? cuando cumpla 18, será ¿qué es esto? ¿dónde está otro? ¿eh? ¿dónde está otro? aquí me metí a canka canka, ¿cómo voy a dejarme? ¿cómo voy a dejarme? ¿dónde está otro? ¿dónde está otro? tú estás loco, yo no voy a dejarme yo estoy haciendo algo yo estoy editando un video no, estás loco wey, ¿tú sabes lo que hizo yo en bla, loco? él tiene mi cuenta, me cuenta tenía pavo, loco gastó los pavos, loco y me borró de amigos ah, no, mira, él me tiene de amigo él me tiene de amigo porque estoy seguro que fue el que lo gastó tú, a ver, pero wey yo no le paro, wey yo sí, sí, copa tío, acá, ¿no? yo sé que dio dio talla arriba por algo, loco pero ¿cuánto pavo te gastó? como, qué sé yo 500, qué sé yo le compré yo creo que fue la mochila, eso o el baile eso fue eso fue tú sabes que la capa yo no le paro tú, wey atendía ahora buscando que le borre la cuenta, compadre porque yo soy malo, loco cuando me hacen algo así palo el diablo pero se pasó invítalo, pero invítalo no, no, yo lo voy a la banda yo se lo escribí por Instagram ¿por qué tú no hablas con el loco? yo le escribí por Instagram y él me dejó un bicho y de todo yo no le paro por lo menos que te diga el que sigue fue no, porque tú no lo hubieras pedido él me lo pide él sabe que yo se lo doy a bacanería porque yo no soy palomo, compadre para que me agrega palomo amigo, compadre 6 no, no el malo o chile gigi gigi menos 500, palo cómo te siento ahora no soy disparata o no, yo te sabe me está hermano gigi primero le doy la tola Y ahora lo decalco Liquidado ¡Dassie! Te lo vamos a poner más claro Yo tengo 50 gente de mis amigos Jugando a la trío Carlscoop Y los otros 50 jugando a la Highplay Te lo vamos a poner más claro Te lo vamos a poner más claro Te lo vamos a poner más claro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué canción te recomiendas para montar? Dase No sé ¿Era, tú ves a ver eso? Y esta, oye, y esta ¿Cómo dice Steven? Poverty Poverty ¿Era, tú ves a ver? 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 ¿Eh? ¿Era, tú ves a ver? Se puede juntar conmigo. Si hay uno, atrae. ¿Se puede juntar conmigo? No. No. Aprendo a mi madre. Claro, lo conozco ya en mi. No me aun lucho. No me aun en mi. No me aun en mi. ¿Quieres entrar aquí? No Se ve para acá Con el punto que nos damos, que ganamos un punto Ahí estaba Yo no tienes armas El otro Yo voy a llegar, yo sé que sí ¡Dime! ¡Dime! Llamas ¡Dime! 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 ¿Vamos a parar la tienda? ¿Cuánto huevos tú tiene antes? Dígame. El día de hambre. No, pero en verdad no puedo ir a ti, pero en verdad que tienes que conectar para después estar jugando a ti. Entonces, agarra a ti, colocate un piso, y termina a ti. No, pero en verdad que tienes que conectar. Quiero que ya sube más de mil mil en la cama gracias a ustedes de un súper agradecido porque ustedes son... Gracias por ver el video Dasi ¿Quieres saberlo? ¿Qué? Adivine lo que va a salir ¿Qué? La... Alfinista Digo Mendoles, ¿Quién es el de Winter, loco? Lo que estábamos hablando en el Twitter Va a salir el Travis Scott Ya le sale el Travis Scott, mijo Va a salir la Sadie, loco Yo quiero que salga la Sadie, loco Tu madre tiene que regalar si sabes Ya No, 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 no Tú te estás volviendo, loco Yo no tengo pa' gusto Pues yo voy al baño Lo que yo voy al baño es porque será el antiguo Dasi, por favor, no gocee, loco Se salga una T-Live Yo voy a gocear T-Live No, 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 no... ¿Qué tú crees así? Muy bueno. Yo tengo la mitad de la cosa que tengo en la tienda. Tengo todos los bailes. Y tengo... Tres esquines. Esto no tiene un Star Float. No, yo no tengo ese. Pero tengo la red de la Focus y la Envoy. Me invito a un bien chiquito. ¿Quién es? Christian. ¿Qué es Christian? ¡Oh! Yo soy extra. Te invito a un alopi. Dale, Lovito. Te invito a Yomari para jugar. No. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que darle. Si quieres jugar en Tobi tú. Dale. ¿Qué? Pero vamos a entrar a la vaina de... ...machmating de la isla. ¡Ya! Ahí sale un alopi. ¡Nimpo! 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 Ah, fuck. No, let's just play the hype cup. No. We're still gonna get fucking arena points from the cup. Um. Your boy has to restart his shit. It says that the cash cup is locked because of the mystery. Just select game mode, bro. Yeah. We're doing cash cup. Yes. We need a WK rule. Like, mostly religious. I'm not trying to be. Yeah, he was. Like, we had to clutch up twice endgame. In hype cup. Yes, bro. Wait, there was endgame in hype cup, hello? No, like, he kept on dying first. Damn. Imagine. That's crazy, bro. Like, what did he say? Holy, man. Bro, imagine we win, like, three games and we get earrings. Imagine. Oh, she invited me. Who? 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 Oh my god Is mushy not in chimps? No Yo, you wanna join him? No, no No No, no Hey What are we doing? I swear Damn, Chronic Exotic is actually nasty with it It is so funny I don't know We should have some new I don't know I don't know I don't know There's no rule But why Is this cash cup or hype cup? what does it look like cash cup? No, 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 no. I'm 200 peened. We're trying out with you. I'm 400. Just see if you can be a trio. Whatever. Alright, good luck. See this game. You're playing with him and he just started his bots. I'm 200 peened. Holy sh... Bro. Oh my god. Literally no landing spots. And then he bought me. I just learned. Oh fuck. Stop him playing. It's raining. It makes me nervous. Bro, I can't move. Stop. Shut up. I can't move. Shut up. I can't move. Shut up. Shut up. I can't move. Máñez, ¿por qué te fuiste? Estaba sin dolor ¿Vamos juntos, ¿y tú? Voy ¿Vamos juntos, ¿y tú? Aquí ¿Quito directo ya?